Empresa Molina Empresa Molina Empresa Molina Empresa Molina Empresa Molina Así, mi amor, por ti, no te lo amores Así, mi amor, por ti, no te lo amores Así, mi amor, por ti, no te lo amores Así, mi amor, por ti, no te lo amores Así, mi amor, por ti, no te lo amores Dos cervezas, pero por favor, quiero un café, un café, un café Dos cervezas, pero por favor, quiero un barrio y aquí te lo amores Esa noche que yo llevo dando mi vida con los recuerdos Esa noche que yo llevo dando mi vida con los recuerdos Esa noche que yo llevo dando mi vida con los recuerdos ¡Y así se va, y así se goza, y así se goza! ¡Y así se va, y 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 así cerveza quiero, por favor, quiero que sea yo siempre esta vida que yo llevo ya no es duda esta vida que yo llevo ya no es duda esta vida que yo llevo ya es vida Música 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 Gracias en mi acompaña ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a enseñarte! ¡Vamos a enseñarte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a enseñarte! ¡Vamos! 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 No vamos con Chacatán A ver cómo se baila Chacatán Sube, sube, a ver Chacatán, Chacatán, Chacatán Sube, sube, a ver Chacatán, 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 Chacatán Sube, sube, a ver Chacatán, Chacatán, Chacatán Vamos, vamos Guantacita, guantacita, sigue así Unita más, a más señor Manuel, salud, salud La cinta morada La cinta morada No pierde colores Así es mi amor por ti No pierde colores Así es mi amor por ti No pierde colores No pierde colores Así es mi amor por ti No pierde colores Así es mi amor por ti No pierde colores No pierde colores Vamos bailando Chacatán, 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 chacatán Chacatán, 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 chacatán Cacatán, chacatán, 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 chacatán Ajá, 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 ajá Mi voz, sulegre colegre colegre loco Mi corazón suregre e 여러분들 ¡Mamá, mamás! ¡Salud, salud! Dos cervezas quiero, por favor, quiero que me ven, de angustia y de pedida. Dos cervezas quiero, por favor, quiero que me ven, de angustia y de pedida. Esta vida que yo tengo, ya no es vida, no me sufrí mi leto. Esta vida que yo tengo, ya no es vida, no me sufrí mi leto. Dos cervezas quiero, por favor, quiero que me ven, de angustia y de pedida. Dos cervezas quiero, por favor, quiero que me ven, de angustia y de pedida. Esta vida que yo tengo, ya no es vida, no me sufrí mi leto. Esta vida que yo tengo, ya no es vida, no me sufrí mi leto. Dos cervezas quiero, por favor, quiero que me ven, de angustia y de pedida. Dos cervezas quiero, por favor, quiero que me ven, de angustia y de pedida. Dos cervezas quiero, por favor, quiero que me ven, de angustia y de pedida. Salud, salud Yasalí, tú que estás con C, toma, toma, toma Y me dijiste, soy yo, ¿qué quieres cobrar? Chacatá, chacatá, es el vacino Chicas, ¿qué pasó? No, sin ganas Banda de cerveza, creo Ay, vida, vida, chacatá, es el vacino Si no me apasiona loco para llenarme la vida Ay, vida, vida, chacatá, es el vacino Si no me apasiona loco para llenarme la vida Vamos, vamos Vamos, vamos Arriba las manos, arriba las manos Ahí están Yo quiero saber si hay solteros en esta bonita noche Ay, vida, 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 vida No, sin ganas Si no me apasiona loco para llenarme la vida Yo quiero saber si hay solteros en esta bonita noche Que hay solteros en esta bonita noche à medida No, sin ganas No, sin ganas Opa, llegar Y si algún día hay que cantar Y si algún día hay que cantar Yo te esperaré como recuerdo Estas canciones que van a cantar Y si algún día hay que cantar Y si algún día hay que cantar Yo te esperaré como recuerdo Estas canciones que van a cantar ¡Viva la voz! ¡Viva la voz! ¡Viva la voz! ¡Viva la voz! bendita y venena, si eres tanto remedio, júrame las heridas. Ahora, ahora que eres, bendita y venena, si eres tanto remedio, júrame las heridas. Sigue, 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 sigue. Ay, perco corazón, corazón, ay, perco corazón, corazón, otra vez llorando estás en el dolor. Ay, perco corazón, corazón, ay, perco corazón, corazón, otra vez llorando estás en el dolor. Otra vez llorando estás en el dolor, otra vez llorando estás en el dolor. Ay, perco corazón, vamos, vamos, otra cita, otra cita. Ay, perco corazón, corazón, ay, perco corazón, corazón, otra vez llorando estás en el dolor. Ay, perco corazón, ay, perco corazón, corazón, otra vez llorando estás en el dolor. Ay, perco corazón, otra vez llorando estás en el dolor. Ay, perco corazón, otra vez llorando estás en el dolor. Ay, perco corazón, otra vez llorando estás en el dolor. Ay, perco corazón, otra vez llorando estás en el dolor. Ay, perco corazón, otra vez llorando estás en el dolor. Ay, perco corazón, otra vez llorando estás en el dolor. Ay, perco corazón, otra vez llorando estás en el dolor. Ay, perco corazón, otra vez llorando estás en el dolor. Ay, perco corazón, otra vez llorando estás en el dolor. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Vamos, vamos! ¡Gánale, gánale, 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 eso sí! ¡Gánale, gánale, gánale, eso sí! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Vamos, vamos! ¡Gánale, gánale, 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 eso sí! Así, así Se luce, dice, dice tú Y quito loco, ¿qué te pasa? Yo soy tu amiga, quito loco Y quito loco, ¿qué sucede? Yo soy tu amiga, quita Y quito loco, ¿qué te pasa? Yo soy tu amiga, quito loco Y quito loco, ¿qué sucede? Yo soy tu amiga, quita Y quito loco, si quieres hablar de canciones Eso sí te salva un poco Pero si no me toma ofreza Yo soy tu amiga, quita Y quito loco, si quieres hablar de canciones Eso sí te salva un poco Pero si no me toma ofreza Yo soy tu amiga, quita loco Y quito loco, ¿qué te pasa? Yo soy tu amiga, quita loco, ¿qué sucede? Yo soy tu amiga, quita loco Y quito loco, ¿qué sucede? Yo soy tu amiga, quita loco Y quito loco, ¿qué sucede? Yo soy tu amiga, quita loco Y quito loco, ¿qué sucede? Y quito loco, ¿qué sucede? ¡Adiós! Se termina en la arrancada Y se termina en problemas Siempre vamos a una gotita Y se termina en la arrancada Vamos 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 Mi amor es, quisiera tener, pareció olvidarte y grato. Hay amores que no se pueden olvidar, hay un amor de sol, lo puedo recordar, pero mi amor es, quisiera tener, pareció cantar mi corazón. Hay amores que no se pueden olvidar, hay un amor de sol, lo puedo recordar, pero mi amor es, quisiera tener, pareció cantar mi corazón. Hay amores que no se pueden olvidar, pero mi amor es, quisiera tener, pareció cantar mi corazón. Hay amores que no se pueden olvidar, pero mi amor es, quisiera tener, pareció cantar mi corazón. Así, así, así. Se va, se va. Ay, no 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 va. Y, no va. No va, no va. Ay, no va. Ay, no va. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! No soy casada, no tengo dueño 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Epa, los muchachos, arrajo las pelas con las pocas. Aquí en la como de Cazantay Centro Morada, Cazantay. Toma esta, tomara un guiñacheque. Toma y toma el ni huanqui, upia y upia y ni huanqui. Ma na ya rapaz, upia y achata. Ma na ya rapaz, upia y achata. Toma pa ja, tomas hum, upia y achata, upia y achata. Crestal vasope, junta y junta y achata. De la chinapé, llena y llena y achata. Así puede estar a la familia kispe de que la asal ea huanqui, upia y ni huanqui. ¡Suscríbete al canal! 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 Tía Juanita me dijo, mamá, tía Juanita. Tía Juanita me dijo, mamá. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, Danielo Flores! ¡Saluda a Chaco y con Jarekai, amigo Chico Hilder Quispe! ¡A ver, picole a la familia Cunata! ¡A ver, saluda a la familia Chico Hilder Quispe! Muchas gracias, Madre de Producción de Vargas, por la presencia que hay para dentro de la familia Quispe 100% y toda la comunidad de Hasangay ¡Mana familia Quispe! Todos en conjunto muchas gracias por la visita de Lapa y Chico Hilder Quispe Toma na gaga, Toma gauzon, Taque na gaga, Taque gauzon, Miko na gaga, Miko gauzon, todos Un saludito cordial para Danielo Flores, a mi cuñado Ahí está presente Y Robesito Sicha Siempre popular Tancayo Ahí está Robesito Sicha, popular Tancayo Asmana Pinío ¿Cuál es el reto? Ahí estamos brindando todos, hasta los últimos conocido ellas Ahí estamos disfrutando todos, cantando con nuestra propia, con nuestro propio estilo ¡Vamos! 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 eats, Tama, Cuna Toma gane, rona riman Taki, cuna, runa para Menuh acercance Menuh acercance Alumpa ¡Vamos! Esto está en la mayor cartera Primero Itu Perrisa Tama voy a negociar es 약 ¿Está pasando todo esto? ¡No! La familia aquí es pericaip mamá Mejor vida y tu corrujo Mejor vida y tu corrujo ¡Y la casa están en tu casa! ¡Ay, parijos! ¡No es que no están en tu casa! ¡No estamos en tu casa! ¡Y la casa está en tu casa! ¡No! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ida Flores, siempre presente con la familia. Mi cuñada, mi tía Mari, Ida Flores, siempre. Ida Flores, siempre presente con la familia. Santiago, falta. Jorge, falta. De hecho, un ratito va a aparecer. Claro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Música F plais length de nuestro convoy. Muñaval Un saludo. Un saludo. No, faltan bounded. ¡Yais! No, faltan. ¡Uso, pas de regulate, hay nosake. Po isso, tiran eagle e chica de, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!